Sabes Enamorado, te quiero confesar, soy solo un desnado, quiero saber vivir sin ti Cuando llegas y tú, te metí sin mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como mi madre Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como mi madre Pienso que tú y yo, nos vemos tan ideal, que cuando te saludo empiezo a temblar Tengo un deseo de siempre estar junto a ti, tengo ganas de sentir Porque eres todo lo que yo quería encontrar, porque eres la niñita que me pone... Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad y mi delirio Eres tan dura, como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas, de si te quiero Y eres tan fría, hay como el agua Que baja libre de la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de celo que me entran Si yo no te vuelvo a ver